Oiga, profe, hoy en la universidad una compañera dijo que no he imprimido el certificado. ¿Y qué hay de malo con eso? Pues, profe, que no se dice no he imprimido. Además suena horrible. Ah, y según usted, ¿cómo se dice? Pues, no he impreso el certificado. ¿Y por qué? Ay, profe, yo no sé, usted ha explicado que se dice impreso. Yo he explicado que es he impreso, pero no he imprimido. No, pues yo no sé si usted, profe, pero yo he visto por ahí. A eso se le llama injuria. Están diciendo que yo dije, pero yo no dije. Pero lo voy a explicar. Resulta que el verbo imprimir goza de dos participios. Espere, ¿y qué son participios? Ya se lo había explicado. El participio es ese verbo que está conjugado al lado de otro verbo auxiliar. No he comido, no hemos jugado. Ese hemos es el verbo auxiliar y lo otro es el verbo principal conjugado en participio. En el caso de imprimir, que es imprimido... Uy, profe, pero suena horrible. Espere, le termino de explicar. En el caso de imprimir, que goza de dos participios, tanto imprimido como impreso, los dos se pueden usar. Lo que se sugiere es que cuando el documento ya está impreso, ya pasó por la impresora, lo que se sugiere es decir que el documento ya está impreso o es un documento impreso. Pero en el caso de la acción imprimir, sí es correcto decir ya se ha imprimido el documento, no se ha imprimido el documento, no hemos imprimido el documento. Ah, entonces es incorrecto decir yo he impreso. No, en ese caso también es correcto decir no he impreso el documento, no hemos impreso el documento. Cualquiera de los dos cuando la acción se está realizando. Uy, no, profe, uno nunca acaba de entender el idioma. Y fritar, y freír, y freído, y frito, y eso. Pasa lo mismo que imprimir. El verbo freír tiene dos participios. Freído y frito. O sea, no he frito el huevo. Y en el caso del verbo fritar, en el caso del verbo fritar, el participio fritado, no he fritado el huevo, que también es correcto. Entonces tenemos freído, frito y fritado si es del verbo fritar, los tres en participio. Ajá, entonces, no he fritado el huevo, verbo fritar, no he freído el huevo y no he frito el huevo, también se podría. Y frito, que también sirve como adjetivo, el huevo frito o el huevo está frito, como el documento que ya está impreso o imprimido. Ajá, profe, pero a decir verdad si suena feo. Sí, pero somos nosotros los hablantes los que hacemos la lengua. Y si hablamos así, pues la RAE lo registra. De todas maneras me quedo con la forma elegante. Pues usted elige, créame un vaso de agua para tomarme una pastilla. ¿Vaso de agua? Vaso con agua, profe. ¡Gracias!